Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver las funciones más importantes que tiene Virtual DJ en cuanto a tonalidad. Vamos a ir paso a paso y alegrarnos. Lo primero, bueno, antes de nada quería decir que este tutorial está basado también en mi opinión. A mí me parece que lo primero es activar dos columnas, perdón, que van a ser muy importantes, si nos gusta hacer el mezclarse a tono. Pulsamos con el botón derecho sobre esta fila, la fila de títulos, aunque no sé muy bien cómo se llama, y vamos a activar tonalidad. Ahora sabemos cada canción en qué tono está. Aquí el tono está representado con el método anglosago, pero os puedo enseñar, vamos a ello, a poner lo que es el tono, perdón, el modo armónico. Vamos a ir a ajuste, skin o carátula, vamos a bajar hasta encontrar key display, aquí, creo que por defecto viene armónico, que es con el sistema este de dos dígitos más una letra. En mi caso nunca he trabajado con él y no lo entiendo, así que voy a seguir con el musical. Nada, cerramos, ya se guardan los cambios, estoy hoy bastante espeso. Otra columna que me gusta a mí, es la de la diferencia de tono, la diferencia en tono, aquí la tenemos. Bueno, no he dicho antes que si hacemos clic sobre tonalidad o sobre cualquier columna, se ordena. En este caso, para hacer clic se me ordena por tonalidad, si quisiera ordenar por duración, pues también puedo hacerlo. Diferencia de tono, todavía no me aparece nada porque no he cargado ningún tema en ningún deck. Ahora tengo la tonalidad de esta pista aquí, mi figura, está en D, además si hago clic, sale el modo armónico, pues la ayuda importante viene aquí. Tenemos que elegir alguna que ponga cero, porque significa que tiene el mismo tono, además está tildada y con este circulito. Y luego las que tienen una diferencia de uno, puede ser más uno o menos uno, no estamos hablando de semitono. Estas las podemos cargar, vamos a probar esta por ejemplo, y nos la cambia de tono para que suene con la misma tonalidad que la canción que ya teníamos escuchando, la canción saliente que me gusta a mí decir. Si se fijan, tienen más uno. Si cargo una que tenga la misma tonalidad, por ejemplo esta, me va a poner tono, que significa que está en su tono original, no ha sido modificada. Luego ya, estas que tienen más de un semitono, en teoría pienso que no las cambiaría. Como ven, por mucho que yo agregue, siempre aparece aquí tono, significa que no ha variado el tono, pero las que tienen, como he dicho antes, diferencias de uno, sí. O sube o baja un semitono. Si no hay quien utiliza este sistema de NECKRF Mónica, pueden desactivarlo. Aquí en opciones, automatización, lo que es auto key, lo ponen en no y listo. Aunque también pueden desactivarlo desde aquí, si por ejemplo sobre donde dice sí, usan el botón derecho y le dan auto igual a tonalidad key, lo desactivan. Vamos a comprobarlo. Vamos a poner esta que tiene un semitono. Y ahora no lo modifica. Para volver a activar, igual, botón derecho, sobre esta zona de sí, auto igual a key. También deben de saber que pueden modificar manualmente aquí el tono, en tantos semitonos como quieran. Obviamente, hasta 12, porque no hay más. Por ejemplo, cuando hayan mezclado la canción saliente con la entrante, si desean volver al tono original, en cualquier momento pueden aprovechar. Recomiendo meter de forma paralela algún efecto para que no se note el cambio, sobre todo si es de muchos semitonos. El cambio automático de tono, como he dicho antes, solo se hace efectivo si hay una diferencia de un semitono. Pero hay otra ayuda muy importante, que es la siguiente. Vamos a comprobarlo con un ejemplo. Esta tiene una diferencia de 5. Entonces la voy a cargar automáticamente. No me lo cambia, porque tiene más de 1. Pero hay un truco. Vamos a ir a la flecha esta para abajo, al lado de donde está el tono. Y aquí ya tenemos, directamente para escoger otras tonalidades, si le damos a más, vamos a ver todas las opciones que tenemos. Podemos poner cada tema en una tonalidad que sea compatible. Por ejemplo, esta a menos 6 semitonos. Eso sí, deberían de comprobar antes, con la preescucha, si va a sonar demasiado feo, porque el cambio de tantos semitonos puede afectar de forma notable al tema y puede que no quede bien. Vamos a ver ya la última recomendación, que es para que el cambio de tonalidad lo haga con la máxima calidad posible. Así como el cambio de velocidad, los scratch, etc. Vamos a ir a ajustes. Desempeño. Pienso que eran desempeño. Pitch, quality. Aquí elegimos el algoritmo a usar. Y como lo dice aquí, el número 1 es el más rápido, pero el que tiene más calidad es el número 4, ¿vale? Aunque necesitamos una buena computadora. Le damos a cerrar y ya está. Bueno, pues muchas gracias si habéis llegado hasta aquí. Esto es todo lo que quería contar en cuanto a la duda de la tonalidad de Virtual DJ. Espero que os haya gustado. Si tienen cualquier duda me la pueden preguntar. Un saludo y buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!